¿Qué es lo que te gusta del kendo? ¿Qué opinas de esta disciplina? Pues una vez que ya en tu vida formas parte de pequeño de una disciplina, pues la haces muy tuya, la empiezas a entender todavía más de alguien que llega con una edad más adulta, que adentra esta forma de vivir, porque realmente el kendo es una forma de vivir, es una forma de no nada más entrenarlo en el dojo, en el dojo que es un significado filosófico, es lugar de iluminación, lugar de encontrarse a sí mismo, de vencerse a sí mismo. Es el primer enemigo que nos encontramos en kendo, nuestro egocentrismo, la forma de creernos, sustancia única, de forma de formar un todo y de vencerse. Y pues desde pequeño asimilé la disciplina y se hizo parte de mi vida. Y gracias a esta disciplina, bueno, pude vencer muchas adversidades que se presentan en el mundo y la cotidianidad de la vida. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu calidad de vida desde que practicas esta disciplina? Pues en muchos aspectos, ¿no? Yo la verdad no sé cómo sería mi vida si desde pequeño no hubiera estado dentro de esta vía de vida, porque el kendo es una vía, un camino, así como cualquier disciplina marcial o doctrina filosófica. Pero aquí estamos hablando de que tratamos de controlar con la mente el cuerpo, y no que el cuerpo mande sobre nosotros, controlar el dolor, controlar todas las vicitudes que nos presentan. ¿Qué es lo que más te gusta entonces del kendo? ¿No sé, el combate o...? El kendo, pues, la forma de vivir, ¿no? El combate, la técnica, pues es este, es el complemento, ¿no? Puedes hacer la técnica miles de veces, pero si no lo haces con la intención correcta y con el espíritu adecuado, entonces la hiciste mil veces más. Entonces lo importante del kendo es el invitarse, el vencerse, es lo que más me ha gustado, ¿no? Me ha ayudado a descubrir mi grandeza espiritual y mis límites, ¿no? ¿A qué les gusta, por ejemplo, en este caso del maquinata, que me dicen que es un poco más nuevo para ustedes, ¿no? Esta disciplina. Sí. Pues es una forma distinta de pelear, ¿no? O sea, digamos, como todo esto viene de guerra, entonces sería importante para todos los guerreros poder utilizar muchas armas, porque no sabías con quién te podrías topar en el campo de batalla. En el caso de la maquinata, tiene igual que todo de ventajas y desventajas. Ventajas que es mucho más largo, tiene mucho más alcance. Al mismo tiempo, esa misma longitud de más alcance tiene su desventaja porque, obviamente, por la acción del pivote, se hace más débil el golpe. Entonces es más fácil para... Si el golpe se para, pues ya el contraataque era seguro, ¿no? ¿Y a ti qué te gusta de la naginata? A pesar de eso, sí soy nueva, pero siempre me ha llamado la atención. Porque sí se puede hacer combates de kendo contra naginata. Entonces es también aprender una nueva arte. Nuevas formas, pero que al final son uno solo en el budo. Entonces, ¿qué diferencia tiene la naginata del kendo? Bueno, la naginata es una... Un arma de dos metros, que termina en una hoz. Bueno, igualmente era una hoz, a diferencia del kendo que se les pasa. Pasando al kendo, ¿qué es lo que les gusta, entonces, del kendo? Bueno, el kendo, como arte marcial es... La palabra kendo es, en japonés, ken es espada, do es camino. Entonces es el camino de la espada, ¿no? Entonces, bueno, ese es un camino que se termina hasta que uno muera, ¿verdad? La práctica... En realidad, lo que a mí me gusta mucho es de que el kendo siempre pule por dentro, ¿no? O sea, busca por dentro, ¿no? No se trata de ganar, no se trata de lastimar a la gente, sino que trata de pulirse uno mismo. La verdad es que siempre es recto como la espada. De hecho, los samuráis, su katana la tenían en mucha valía porque era su alma. Entonces, la limpiaban, siempre se mantenía bien. ¿Es por eso que hacen reverencia a la espada al principio? Siempre hay mucho respeto, ¿verdad? O sea, para algo que representa tu alma. ¿Cómo ha cambiado su ritmo de vida desde que practican estas disciplinas? Pues, en el aspecto espiritual, pues como te repito, ¿verdad? O sea, es un crecimiento continuo, no es algo que se quiera quieto, ¿verdad? Ya en la parte de trabajo, ¿qué puedo decir? El kendo requiere mucha estrategia, el taxi. O sea, no es hora de pararse ahí en el cultural palacio, ¿verdad? Entonces, sigue para muchas cosas. También, naturalmente, te sirve mucho. Y en situaciones de riesgo, peligro, a estar tranquilo. A poder enfrentar esa situación de una forma de que no sea muy impetuosa lo que uno hace, ¿verdad? O sea, porque es situación. En pocas palabras, ¿será paz interior, se podría decir? Tener paz interior y estar bien contigo mismo. Sí, es muy difícil. O sea, de hecho, para poder hacerlo, tienes que estar tranquilo. Incluso, entrenando, tienes que estar tranquilo. O sea, si alguien te pega donde no es o algo, no tendrías por qué enojarte. O sea, es parte de hacer kendo. O sea, es parte de hacer kendo. O sea, es parte de hacer kendo. Gracias.